Saludos, bienvenidos a la transmisión de eventos actuales en vivo con el pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, con el siguiente titular. Incendios adventistas con fuego eterno. Mira lo que tengo aquí, una espada ilustrativa, pero no solamente tengo esto para enseñar de una manera amena, sino que tengo un par de libros gemelos que hablan del fuego eterno. Aquí, y esto puede ser para ti, como notarás, tengo pares. Tenemos aquí otro más, mira, mira, mira esto. Biblioteca del espíritu de profecía extras. Pares pueden ser tuyo si estás activo con nosotros. El conflicto de los siglos que también habla del fuego eterno. Tengo pares pueden ser tuyos y más, más para ti, porque trabajamos arduamente día a día para educarte, para prepararte, para rescatar al pueblo. Hermano, hermana, vivimos en tiempos solemnes. Hermano, vivimos en los últimos días, debemos reaccionar, debemos invertir todo en la causa del Señor. Todo esto que te estoy ofreciendo no es porque tenga grandes riquezas, al contrario, sino porque sé que el tiempo se acaba y todo lo poquito quiero invertirlo en la causa del Señor. Y te invito hoy a que te sumes, porque los incendios adventistas con fuego eterno empezaron desde la época de los pioneros LNG White y continúan en nuestro tiempo. Vamos a presentarte en tu pantalla, en tu dispositivo, las evidencias. Escribe en los comentarios presente, si ya estás listo, presente, vamos. A mis amigos de Facebook, en los comentarios escriban. A mis amigos y suscriptores y miembros virtuales en YouTube, escriban en los comentarios, no se queden atrás. Escriban presente, pastor, Enoch Martín, presente, pastor Enoch Martín. Ok, vamos a presentar en su pantalla evidencia de los fuegos modernos a la cuenta regresiva de tres, dos, uno, y cero. Ahí tenemos pastor, pastor, pastor Enoch Martín, pero ahí no veo incendio, veo un preciosísimo templo. Y para los que ven con más detalle, descubrirán que este es un templo adventista, geográficamente ubicado, o estaba por lo menos el territorio, en Canadá. Pero ¿qué pasó con este templo? Mira, 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 abre los ojos. ¿Qué pasó con este templo? Aquí te va. Ahí lo tenemos. Lamentablemente, ese templo se incendió. Sí, y ¿sabes cuándo ocurrió esto? Recientemente, a finales de diciembre, exactamente 20 de diciembre del dos mil veintitrés. Hermano, querido, mira lo que ocurrió, fuego, fuego, fuego. En un momento todo puede estar bien y en otro todo puede ser un desastre. Por eso es que hoy te invito, encarecidamente como ministro del evangelio, a que despiertes tu conciencia, a que abras tu Biblia hoy conmigo, y los libros rojos del espíritu de profecía, porque Dios nos sigue advirtiendo. Pero mira, unos días más, en el futuro, después de este incendio, lo que ocurrió fue este otro desastre. Y es un bus, sí, muy posible escolar. ¿Por qué? Porque llevaba adolescentes adventistas, los famosos conquistadores, 50 conquistadores. Y mira cómo quedó el vehículo. Mira, mira, hermano, sé testigo. Coloca ahí, testigo dos, porque esta es la segunda evidencia que te estoy dando de lo actual, eventos actuales, te llama la atención a lo que ocurre en el ámbito adventista, en el ámbito político, secular, pero que involucra a la iglesia. Entonces, escribe ahí, testigo dos, por favor, porque estás siendo testigo de esta segunda evidencia. Mira, el desastre, un poco más de cerca, ¿sabes cuándo ocurrió esto? Ocurrió unos días después de el incendio en Canadá. Exactamente fue el 24 de diciembre del 2023. Estamos hablando de un espacio entre el 20 al 24, un promedio de cuatro días entre el incendio en Canadá, de este templo, al incendio del autobús adventista, llevado y cargado de adolescentes, de conquistadores. Cuatro días. Escribe, por favor, ahí, cuatro, 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 cuatro días. Hermano querido, tú sabes que el número cuatro significa en profecía algo mundial. Lee Apocalipsis 7, por favor, todos los versículos Apocalipsis 7 y vas a encontrar que los cuatro vientos de la tierra, vas a encontrar que los cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra están descritos en Apocalipsis 7. El cuatro simboliza algo mundial. La iglesia adventista del séptimo día no es local. La iglesia adventista del séptimo día es mundial. Así es, hermano. Por lo tanto, estos eventos están ocurriendo alrededor del mundo. El primero, el incendio que te mostré, ocurrió en Canadá, al norte de Norteamérica, valga ahí la redundancia. Pero el incendio del autobús ocurrió en África, en el otro lado del mundo, o en otro continente. Esto implica que el tiempo se está acabando, hermano. Cuatro es mundial. Escribe en los comentarios, el cuatro es mundial. ¿Sabías tú que pronto, pronto se van a soltar los cuatro vientos de la tierra? Pronto vendrá ley dominical. Pronto habrá persecución para los guardadores del sábado, para los adventistas fieles. Pero te digo una buena noticia. Antes de que venga la ley dominical, antes de que se suelten los cuatro vientos, antes o previo a, va a ocurrir la purificación de la iglesia. La iglesia va a enfrentar la ley dominical purificada. La iglesia va a enfrentar la ley dominical con puro trigo. La iglesia va a enfrentar la ley dominical ya sellada. Los sellados, los siervos, los ciento cuarenta y cuatro mil, son los únicos sobrevivientes al incendio de fuego eterno que va a ocurrir en la iglesia. Pero evidencia que está ocurriendo en el mundo, ya te ya te mostré, te lo presenté. Pero, hermano, pastor Enoch Martín, me llaman, me escriben, pastor, 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 Martín, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Esto y aquello, ¿qué opina? Deme esto y deme aquello. Está el mundo adventista preocupado y yo estoy para apoyarles y servirles desde el ángulo profético. Mira, pastor Enoch Martín, puedes preguntar, ¿y en la época de LNGY ocurrió algún incendio? ¿Ocurrió algo? Para yo mostrarte luego lo que está en el futuro. Te voy a llevar un poco al pasado. Vamos a repasar la historia, pero yo te pido que reacciones a este video para que el algoritmo de Facebook y el algoritmo de YouTube mueva el video. Reacciona. Eso es gratis. Presiona ese botón y por favor comparte esta transmisión si estás aprendiendo, si te estás sorprendiendo. Ayúdame a despertar al resto de nuestra familia adventista. Despertémoslo. Ok. Voy a presentarte ahora marco histórico de incendios en la iglesia adventista. Escribe por favor en los comentarios marco histórico porque estamos transmitiendo en vivo. Marco histórico. Y aquí te voy a presentar algunas evidencias en tu pantalla de incendios en la iglesia adventista. Mira, te voy a dar un poco de contexto. La iglesia adventista ha tenido varias sedes, es decir, varios centros desde donde dirige la obra a nivel mundial. Empezó la sede de la iglesia adventista en el famoso Battle Creek, en Michigan, en Estados Unidos, en el territorio de la bestia de dos cuernos. Sí, ahí empezó todo. Ahí se concentró todo. Ahí se estableció la imprenta adventista, el sanatorio adventista dirigido por el famoso Kellogg's, sí, el de los conflicts Kellogg's, sí, ahí se estableció en Battle Creek, en Michigan, y era adventista. Guau, aquí estamos aprendiendo todos. Reacciona, reacciona y comparte. Mira, en Battle Creek hubieron varios incendios y te voy a presentar lo que la evidencia histórica nos señala. Espero que no hiera tu sensibilidad, pero aquí va la evidencia. Tenemos ahí un incendio en la sede mundial adventista en el tiempo de los pioneros, en el tiempo de Ellen G. White. Claro, esta imagen ya está con colorización, por supuesto, pero te voy a mostrar, te voy a mostrar uno como este. Mira, 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 que así ocurrió realmente, pero en la época las imágenes se veían así. En la época de los pioneros, mira, es lo mismo, el incendio. ¿En dónde ocurrió esto? En Battle Creek, en la sede mundial adventista. Ahí ocurrió. ¿Y qué ocurrió, Pastor Enoch Martín? Bueno, ocurrieron dos incendios. El incendio de dos casas publicadoras o de dos imprentas. La de la Review en general y la de la Pacific Press. Entonces, te voy a mostrar ahí las evidencias. Mira, ahí tenemos un incendio. Acuérdate, fueron dos incendios. Escribe, por favor, dos incendios en la sede mundial adventista. Te doy unos segundos, te voy a leer. Escribe, dos incendios en la sede mundial adventista. Debes de saber que esto ocurrió en la época de los pioneros, ¿OK? Ahí te voy pasando algunas imágenes. Mira, de lo sucedido. Mira, te voy a presentar ahora evidencia, evidencia de lo que la sierva del Señor dejó como evidencia palpable y tú lo puedes corroborar en tu tiempo libre. Pero yo aquí ya te hice parte de la tarea. Junto con nuestro equipo, porque somos un equipo de agencia misionera AMI, que trabajamos en equipo. Si tú te quieres sumar al equipo de agencia misionera AMI, contáctate al número que ves en pantalla. Al signo más 502-4229-7786. Por favor, contáctate, súmate, colabora, aporta, apoya para que nosotros sigamos apoyando a el resto de adventistas del séptimo día, ¿OK? Mira las evidencias que tenemos aquí en relación a los dos incendios en las casas publicadoras. Te voy a leer esta cita, número uno, el Ministerio de Publicaciones, página 184. Muy, muy, muy importante, dice así. En un periodo de cuatro años, de 1902 a 1906, se produjeron incendios arrasadores que destruyeron las instituciones mayores de la denominación. La providencia divina permitió que se produjeran estas tragedias. ¿Quién permitió que se produjeran esas tragedias? La providencia divina. Dios, está escrito, te lo leí. Hermano querido, entonces, lo que ha acontecido recientemente, el incendio en Canadá, el incendio en el autobús, no creas tú que Dios no lo sabía, no creas tú que Dios no lo permitió, Dios lo permitió. Gloria a Dios que en en la casa del Señor, el templo adventista en Canadá, no hubo pérdidas humanas y gracias a Dios que en el incendio en África, en el autobús adventista, no hubieron pérdidas humanas. Pero pregunto, ¿Dios lo permitió o no lo permitió? Claro que sí, por eso ocurrió. No digo que Dios lo hizo, pero sí digo que lo permitió. Y eso mismo ocurrió en los dos incendios de la casa publicadora de las imprentas en Baro Creek, es lo que estoy leyendo. Hermano, mira, te voy a dar otra cita vital, a mí me sorprendió, te estoy dando la nata, te estoy dando la crema, te estoy dando lo mejor de lo mejor, lo seleccionado para ti. Vamos, colabora con nosotros, comparte este video, reacciona. Vamos con la segunda evidencia. El Ministerio de Publicaciones, en la página 185, declara así, los incendios de las dos grandes casas editoras fueron juicios enviados debido a la secu, a la corrección, a la secularización de la Revió en general y la Pacific Press. Voy a detenerme en la lectura aquí. Está hablando de la secularización, es decir, de lo secular. Nosotros, como movimiento adventista del séptimo día, no somos un movimiento secular. Tu servidor, el pastor Enoch Martín, no es un agente secular, soy un agente espiritual, soy un agente de las agencias divinas, pero no secular. Igual la propia iglesia adventista del séptimo día, no es secular, no fue levantado para trabajar en lo secular, pero la iglesia, las imprentas, según lo que leí, se estaban secularizando, es decir, mundanalizando. Las imprentas adventistas deben producir, deben imprimir exclusivamente lo inspirado como el conflicto de los siglos, como cartas y manuscritas, cartas y manuscritos con anotaciones, tomo uno de Ellen G. White, como el conflicto de los siglos, versión original y completa, sin ninguna falta de página, sino completito. Eso debería estar imprimiendo la iglesia, debería estar imprimiendo las bibliotecas del espíritu de profecía, ya no existen, ya no hay en existencia a la venta, por esto son una reliquia que tiene agencia misionera AMI para nuestros colaboradores, para los que reaccionan, comentan, comparten y están en contacto con nosotros, envía WhatsApp, nos dicen, pastor, cómo está el ministerio, cómo va, en qué puedo apoyar, en qué puedo servir a la causa del Señor, cómo podemos llevar el mensaje a la iglesia, a esa gente, a nuestra gente, tenemos reservado estos materiales, que la iglesia o las imprentas adventistas debiesen estar produciendo, pero ya no están produciendo, y si están produciendo, es para, mira, es para más money, 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 y mira qué dice, sigo leyendo, el ministerio de publicación es página 185 dice evidenciada en el exceso de materiales comerciales que imprimían, y no sólo eso, sino también la gran cantidad de publicaciones objetables publicadas, debido a eso, la impresión de materiales denominacionales pasó a ocupar un segundo lugar, y disminuyó la influencia y el poder espirituales, Dios y su gran obra, en la tierra, tuvieron que esperar, mientras los intereses comerciales, mundanos, tomaban la delantera, el ministerio de publicaciones, página 185, wow, esta cita da ganas de llorar, hermano, hermana querida, dice que la obra del Señor, dice, que los santos libros del Señor tuvieron que esperar, porque el primer lugar lo ocupaba las publicaciones mundanales, de Dante Gebel ahora, de Guillermo Maldonado ahora, de autores no inspirados adventistas, y el espíritu de profecía, los famosos libros rojos, están quedando por atrás, y si te los dan, te los dan bien caros, cuando esto debería ser gratis para la iglesia, pero hermano, te están absorbiendo todos los recursos, y no te dan nada, abre los ojos, por favor, apoya lo real, apoya la profecía, no apoya la corrupción, por eso tuvo que haber venido incendios en la sede mundial, en la época de los pioneros, y Elena de Juay lo sabía, claro que sí, Dios lo, le advirtió ahí ambición, en sueño, e impresiones, ahí te va otra cita, vamos, vamos, los que están aprendiendo conmigo hoy, reaccionemos, por favor, vamos a reaccionar a este video, déjanos tu comentario, qué opinas de estos incendios de las dos casas publicadoras, de las dos imprentas, qué opinas, por favor, ahí, tu opinión es importante, vamos a otra cita, mientras tú reaccionas y compartes, y comentas, yo voy a continuar, porque el tiempo avanza, te voy a dar ahora, una cita que me dejó con la boca abierta, aquí te va, no sé si leértela, porque es que está muy fuerte, pero ora por mí, porque la voy a leer, la voy a leer, esta está en el boletín de la conferencia general, el 6 de abril de 1903, aquí voy a leerla, dice, antes del incendio que acabó con la planta de la revión geral, estuve angustiada durante muchos días, Dios advierte, vi la representación del peligro, una espada de fuego que se volvía hacia un lado y luego hacia el otro, ahí me detengo, sigue la cita, pero me detengo ahí, que vio la sierva del señor, una ilustración del peligro que venía, una espada de fuego, una espada hermano querido, dice claramente, espada de fuego, por favor, te lo pido encarecidamente, para ayudar a los demás, para que despierten, escriben los comentarios, espada de fuego, eso era una representación del peligro que venía, por eso aquí tengo una ilustración, esto no corta, mira, lo que tengo aquí no corta, esto es sencillamente una ilustración, mis poquitos centavos que tenía, lo invertí para, para tener esta ilustración y que tú veas la realidad, que esto, una espada en la biblia, es ilustración de un peligro que viene, viene peligro, la hermana Juay tuvo angustiada antes de los dos incendios, y qué pasó, vinieron los incendios, porque la espada de fuego, espada de fuego, escriben los comentarios, espada de fuego, es una representación del peligro que viene, sigo leyendo, vi la representación del peligro, una espada de fuego que se volvía hacia un lado y luego hacia el otro, estuve en angonía por la angustia, las siguientes noticias que recibí fueron que el edificio de la Rebión, Herald, había sido consumido por el fuego, pero que ninguna vida se había perdido, gloria sea al señor que en su misericordia no se destruyeron, no hubo eliminación de personas, pero sí una advertencia en el asunto, mira, mira, ahí está, el incendio, la hermana Juay como la vio la ilustración, como una espada de fuego, hay una publicación adventista, te lo voy a mostrar en tu pantalla, que colocó así la portada, mira, la review, te lo voy a hacer un acercamiento, si ves el edificio, es una revista adventista, ahí puedes ver la review, y lo que fue quemado fue la review en Herald, la sierra del señor vio una espada de fuego, ahí ves la espada de fuego, ahí está, te lo acerco más, esta espada de fuego fue la señal antes de que ocurriera el incendio, Dios siempre advierte antes de que ocurra un evento, pero ocurrió, porque no entendieron, sabes que estaba ocurriendo en las imprentas, pues estaba sacando libros seculares, mundanos, Dios no lo aprueba, con los diezmos del señor, imprimir libros mundanos, no, Dios no lo aprueba, y con Dios no se juega, y se quemó, ahora, preguntamos hermano y hermana querida, Dios nos está advirtiendo de un evento, y nos está mostrando también que viene una espada, pero ahora no de fuego, sino una espada de la verdad, una espada que llevan los ángeles, hermano, hoy te voy a advertir de lo que está a punto de ocurrir, al final de cuentas, esto que te estoy mostrando, ya ocurrió, ya no podemos hacer nada más que agarrar una reflexión y reaccionar nosotros con la espada de fuego, eso ya ocurrió, ahora mira, vamos a leerte una evidencia más, no sólo eso ocurrió de las dos imprentas que se quemaron, sino que también se quemó un sanatorio, y aquí te va, si estás aprendiendo, escribe ahí en los comentarios, super clic, uno, vamos, si estás aprendiendo, escribe super clic, esta será la señal de que estás apreciando la transmisión en vivo, que está haciendo el pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, en esta ocasión, escribe super clic, uno, porque te voy a mostrar ahora, ya te expliqué, sobre los dos incendios de las casas publicadoras, o las dos imprentas, ya te lo mostré, ahora te voy a mostrar otro evento que ocurrió en el tiempo de los pioneros, ahora es un sanatorio, pero reacciona, comenta y comparte, vamos, vamos a compartir esta verdad, para despertar a muchos adventistas, a jóvenes, a adolescentes, que no quieren nada con la iglesia, que no quieren nada con la biblia, que no quieren nada con Elena de White, no quieren nada con lo espiritual, que solo quieren videojuegos, compárteles este vídeo, despiértalo, literalmente de la cama, mira, el pastor Enoch Martín está transmitiendo, míralo en tu celular, míralo en tu iphone, míralo en tu tablet, míralo en tu portátil, míralo en tu computadora de escritorio, pero míralo, despiértalo, compártelo el enlace, ahí lo van a ver ellos, y tú habrás salvado tu responsabilidad y habrás ayudado a la agencia misionera AMI, apoyando a la iglesia, entrenando a la iglesia, advirtiendo a la iglesia antes de que venga el evento más grande que esperamos, según la profecía, ok, ahora vamos al sanatorio, vamos, entremos de lleno, entremos de lleno, incendio del sanatorio, te voy a dar la cita, mujer de visión, ese libro, capítulo 27, en la página 417, declara así, sólo un personal mínimo, estaba de servicio el martes 18 de febrero de 1902, por favor, escribe ahí, martes día profético, por favor, escribe, no te cuesta nada, martes día profético, vamos, porque mira el día que ocurrió el incendio del sanatorio, la fecha exacta te la doy, martes 18 de febrero de 1902, a qué horas, a las 4 de la mañana, cuando estalló el incendio en el sótano del edificio principal del sanatorio, en la cita es, mujer de visión, capítulo 27, página 417, guau, a qué día ocurrió el incendio del sanatorio, hoy, hoy ya son los hospitales, pero mira, ahí te voy a mostrar una ilustración, mira, mira, para que te des una idea, el sanatorio, la imprenta, se quemó, se quemó, le agarró fuego, pero esto fue advertido, claro que sí, el señor siempre advierte, el señor siempre nos advierte, pero algunos no hacen caso, les da igual, pero está bien, está bien, yo estoy cumpliendo y tengo fe que tú vas a reaccionar, ok, vas a cambiar, vas a reformarte, vas a buscar a Dios, vas a estudiar profecía, vas a hacer los cursos que tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual te da gratis, tenemos al tiempo presente cuatro cursos totalmente gratis, que realmente son cuatro libros, que tu servidor, el pastor Enoch Martín, ha escrito, no para vender, sino para regalar, para entrenar al pueblo, para ayudar a los jóvenes, tenemos estudiantes de nuestros cursos en Europa, tenemos estudiantes de nuestros cursos en África, tenemos estudiantes de nuestros cursos en Centroamérica, tenemos estudiantes de nuestros cursos en Centroamérica, en Norteamérica, en Canadá, etcétera, gracias a Dios, de todas las edades, tenemos nuestra estudiante más longeva, es más de 80 años, y está haciendo nuestros cursos, y nuestro estudiante más pequeño, es de cuatro años, entonces mira la diferencia, es de cuatro años, hasta 80 años, tenemos de todos los, de todas las edades, pues, desde ese promedio, entonces hermano querido, tienes que despertar, tienes que despertar, claro que sí, porque el tiempo se está acabando, entonces aquí tenemos la evidencia del sanatorio, sí, se quemó, claro que sí, ahora, la pregunta es, ¿por qué ocurrió el martes? Martes 18 de febrero de 1902, porque el martes es un día profético, te voy a dar un repaso breve, porque el tiempo se me acaba, si tú quieres un poquito más de minutos, por favor, comparte este vídeo, reacciona y coméntanos, queremos más, queremos más, Pastor Martín, puedes escribir, teclea, que eso es bien fácil, queremos más, Pastor Martín, te doy unos minutos más, si no, vamos ya cerrando, pero te puedo dar unos minutos más, para el postre, para lo más fuerte, para lo más rico, ok, escribe ahí por favor, queremos más, Pastor Martín, ahí vamos a leerte en los comentarios, martes 18 de febrero de 1902, ocurrió el desastre en el sanatorio, ok, martes, un breve repaso del día profético martes, que estás escribiendo en los comentarios, martes día profético, tenemos, desde el inicio de nuestro movimiento, Daniel 8 14, hasta 2300 tardes, luego el santuario será purificado, tas, cuando empezó, en el 457 antes de Cristo, cuando terminó, el martes 22 de octubre de 1844, cuando terminó el martes 22 de octubre de 1844, donde está escrito esto, Pastor Enoch Martín, en los libros históricos de la iglesia, en donde, en los calendarios del año 1844, el 22 de octubre de ese año, cayó martes, que significa Pastor Enoch Martín, significa que el gran día de la expiación, aquí en la tierra, empezó un día martes, significa que cuando Jesús pasó en el santuario celestial, del lugar santo, al santísimo, fue martes 22 de octubre de 1844, día profético, por favor, escribe martes día profético, pero Pastor, ya lo escribí, escríbelo otra vez, hasta que te lo memorices, pero Pastor, porque usted ayuna todos los martes con su equipo internacional, por lo mismo, porque el día de la expiación antitípica ocurrió un martes, empezó un martes, y los días de cada año, específicamente cuando lees Levítico 23, una vez al año, ocurría el gran día de la expiación, ocurría la expiación una vez al año, y el que no ayunaba era cortado, si en el día de la expiación en el pasado ayunaban, porque ahora nosotros en el gran día de expiación no ayunamos, por eso es que elegimos el día martes, como el día profético para el ayuno internacional, Pastor, y para qué ayuna, en favor o para la iglesia, para nuestros queridos líderes, para nuestros queridos pastores adventistas, para nuestros queridos ancianos, para nuestros queridos diáconos, para que nuestras queridas diaconistas, para nuestros queridos miembros adventistas, para nuestros queridos miembros virtuales en youtube, que nos han seguido y nos siguen, como Pastor Enoch Martín, tenemos más de 37 mil suscriptores, yo diría miembros virtuales, para ellos ayunamos cada martes, así que súmate todos los martes, no me preguntes, Pastor, el martes que viene va a haber ayuno, hay hermano, hay ayuno, súmate, desde la puesta del sol el lunes en la tarde, hasta la puesta del sol el martes, todos los martes hay ayuno, ya te lo expliqué brevemente, ok, pero ahora, qué otro más ocurrió en martes, aquí te va, aquí te va, el 11 de septiembre del 2001, la caída de los edificios, ocurrió martes 11 de septiembre, wow, Pastor Enoch Martín no lo sabía, pues apréndelo, apréndelo hermano querido, la caída de las torres en Estados Unidos, en la bestia de dos cuernos, ocurrió un martes 11 de septiembre del 2001, revísalo encarecidamente, te lo pido, lo que yo te digo es verdad, es comprobable, es investigación seria, eventos actuales existen, por una razón, para entrenarte, para despertarte, para informarte, para darte noticias en conexión con la iglesia adventista, en el ángulo profético, biblia y espíritu de profecía, porque noticias, ahí tienes CNN, tienes Univisión, tienes Guatevisión, tienes Benevisión, tienes Nicaraguación, y todo lo que existe ahí en tus países, etcétera, etcétera, entonces hermano querido, estamos aquí en eventos actuales, queriéndote ayudar, y estoy por fe creyendo que estoy ayudándote, vamos entonces, ¿cuándo ocurrió el inicio del juicio investigador de los muertos? El martes 22 de octubre de 1844, ¿cuándo ocurrió la caída de las Torres Gemelas? El martes 11 de septiembre del 2001, martes, y cuando ocurrió el incendio del sanatorio, allá en Estados Unidos, en las oficinas, en la sede central de la iglesia adventista, ocurrió el martes 18 de febrero de 1902, martes, por eso es día profético, wow, hermano, hermano, si estás aprendiendo, escribe super clic dos, vamos, 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 que voy a la última parte, super clic dos, ok, ahora lo que voy a presentarte en este momento es el postre, lo que viene en el futuro, muchos me preguntan por whatsapp, por telegram, por messenger, y por todos los medios, pastor, 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 enoc, martín, que viene en el futuro, que profecías vienen, ok, aquí te va, la purificación de la iglesia en la tierra lo realizarán los ángeles, y sabes con qué, con espada, tú vistes que el incendio se le fue advertido a Elena de Juay como una espada de fuego, y ocurrió o no ocurrió, si ocurrió, ahora Dios nos está advirtiendo que viene un peligro para la iglesia, para los que no van a estar sellados, viene una espada, no ahora, no ahora de fuego, sino que ahora espada de ángel, sí, ángel con alas, espada de ángeles que tienen filo, sí, eso sí, pero son espadas de ángel, escribe por favor en los comentarios, espada de ángel, espada de ángel, mira la contraparte, espada de fuego, ilustración, espada de ángel, realidad, realidad, o sea, va a ser espada de dos filos de ángel con alas, escribe por favor, espada de ángel, mientras te voy a dar una cita de la biblia, Mateo 13, el verso 49, declara así, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles, no los hombres, los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, significa entonces que los ángeles van a usar espada, y van a quitar a los malos, y van a dejar a los justos, wow, Cristo lo dijo, Cristo que es amor, lo dijo, Mateo 13, 49, léelo, léelo, vamos a una cita más de la biblia, Amos 9, 10, dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, estás notando hermano querido, que dice la biblia, que a espada van a morir, no los santos, no el trigo, no las ovejas, no los corderitos, sino la cizaña, los pecadores en la iglesia van a morir a espada, así que cuidado hermano, cuidado con lo que te están enseñando, cuidado con lo que crees, tienes que comprobarlo en la biblia, y te estoy mostrando con la biblia, te estoy mostrando que la palabra del señor es clara y directa, al decir que a espada van a morir los pecadores en su pueblo, en la iglesia, no lo estoy inventando, seguimos avanzando, una cita del espíritu de profecía, vamos a usar este, este libro nos declara así, testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 98, no digamos, detén tu mano Dios, la iglesia debe ser purificada, y eso sucederá, testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 98, entonces, hay algunos que dicen en las redes sociales, pastor Enoch Martín, predique mejor a Cristo, mejor haga campañas evangelísticas en el mundo, pastor, mejor haga aquello, mejor haga, pastor, no diga tanto del juicio, no hable tanto de Ezequiel 9, no habla tanto de los 144 mil, la gente se asusta, pastor Enoch Martín, pastor Enoch Martín, pastor, pastor y pastor, puro pastor y pastor, ¿pero qué dice aquí? No, no digamos, detén tu mano Dios, la iglesia debe ser purificada, y eso sucederá, algunos cuando dicen, no predique eso, no haga eso, no, no diga tanto, no muestre los errores en la iglesia, no muestre los pecados, lo que están diciendo es, detén tu mano Dios, detén tu mano Dios, es Dios el que dejó escrito que espada van a morir los pecadores, es Dios el que dejó escrito que había una espada de fuego en la imprenta adventista y se quemó, había una espada de fuego en el sanatorio y se quemó, y hoy hay una espada de ángel encima de la iglesia, todavía no ha caído, no ha llegado, pero va a llegar, y entonces vas a saber que lo que dijo el pastor Enoch Martín era verdad, y es verdad, porque está escrito, ok, ahora mira otra cita más, Isaías 66, versículo 16, busca conmigo, Isaías 66, versículo 16, declara así, porque el Señor juzgará con su espada, ¿con qué? Con su espada, a toda carne, y serán muchos los muertos del Señor, hermano querido, los que van a morir a la espada de ángel, no van a ser pocos, van a ser muchos, por eso te preguntas, pastor Enoch Martín, porque son pocos los que comparten, pastor Enoch Martín, porque son pocos los que les gusta la verdad presente, pastor Enoch Martín, yo solito en mi templo oro de rodillas, todos de pie, pastor Enoch Martín, solo yo me uso el velo cuando oro, pastor Enoch Martín, solo yo en mi iglesia adventista, soy el que no come carne, los demás, los líderes, los ancianos, los miembros, comen carne, y llevan carne a la iglesia, todos ahí disfrutan, celebran la navidad, el árbol de navidad, y esto y aquello, tantas historias que me llegan por whatsapp, y telegram, y messenger, y llamadas, y todo eso, y llegan a la agencia misionera AMI, que está trabajando para ti, constantemente, y nos dicen todo eso, así que no es un cuento, sino que es una realidad, si tú quieres contactarte con nosotros, ahí está agencia misionera AMI, puedes ver en tu pantalla el número de whatsapp, es bien gratis, bien gratis, bien 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 bien, no te cobran ningún centavo, porque el producto eres tú, según los expertos, agencia misionera AMI, signo más 502, 42, 29, 77, 86, tómale captura, y luego contáctate, si quieres más información de todo, de todo, de todo, lo que estamos hablando, y si quieres entrenamiento, capacitación, ok, tenemos entonces que va a haber muchos muertos por la espada de ángeles, la espada del señor, que él va a dar la orden, vamos una cita más, y vamos cerrando, testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 175, declara, vi, dice la sierva del señor, Elena de Juay, vi que el señor le estaba sacando filo a su espada, en el cielo, para cegarlos, la obra de limpieza, que Dios está por realizar entre su pueblo, profeso, testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 175, como vio la hermana Juaya, a Cristo, al que es amor, al que habló y perdonó, aquí en la tierra, y sigue perdonando, como la vio la hermana Juay, sacándole filo a su espada, de los dos lados, porque es de dos filos, ok, y los ángeles también están preparando su espada, entonces, tanto la biblia, tanto la hermana Juay, el espíritu de profecía, dicen, que va a ser a espada, hermano, así que no hay escapatoria, te voy a recomendar un vídeo, ahí nuestro equipo, va a colocar el título y el enlace del vídeo recomendado en esta ocasión, si quieren más información, Ezequiel 9, los dos, así se llama el vídeo, los dos Ezequiel 9, en la iglesia y el mundo, así que si estás en la iglesia y estás en pecado, no te salvas, cortadito, si estás en el mundo y estás en pecado, no te salvas, eres cortado también en el juicio de los vivos, así que estés donde estés, si estás en pecado, te va a ir mal, pero estés donde estés, si estás bien con Dios, estudias profecía, apoyas al ministerio, apoyas a la agencia, apoyas estos vídeos, compartes, reaccionas, vives la verdad, guardas bien el sábado, etcétera, etcétera, cumples los mandamientos de Dios, hermano, vas a ser sellado, vas a ser uno de los 144 mil, pero si no haces nada de eso y eres indiferente, te caen mal las profecías, hermano, tocará Ezequiel 9 en la iglesia o en el mundo, según donde estés, así que nuestro equipo va a escribir ahí el enlace y el título de los doce Ezequiel 9 en la iglesia y en el mundo, gracias, ya está, ya está publicado ahí, lo puedes encontrar en los comentarios de Facebook o en los comentarios de YouTube, ahí está el enlace, solo dale click y lo puedes ver todo en la investigación, ok, pero pastor, pastor, pastor Enoch Martín, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya, porque quiero, ya nos dio al lado de la espada de ángel, la espada de fuego, ta, 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 ya lo entendimos, pero pastor, cuál es la solución, cuál es la buena noticia, cuál es el evangelio de hoy, cuáles son las buenas nuevas, aquí te va, aquí te va, escribe en los comentarios las buenas noticias, las buenas noticias y te la voy a dar, las buenas noticias es que hoy por hoy, en este preciso momento, te digo que va a haber sobrevivientes a la espada de ángeles y van a ser 144 mil, Apocalipsis 7 4 nos dice y hoy el número de los sellados, 144 mil, 144 mil, donde van a ser sellados, pastor Enoch Martín, en Israel, pero no al antiguo, sino al Israel moderno, testimonios para la iglesia, el tomo 9, página 131 dice, la iglesia adventista, el Israel moderno, entonces, o el Israel de hoy, entonces el Israel, donde van a ser sellados las, los 144 mil, es en el Israel de hoy, el moderno, la iglesia adventista, y si tú estás en la iglesia adventista, tienes un grado alto de probabilidad de ser sellado, si cumple los dos requisitos registrado en Ezequiel 9 verso 4, gemir y clamar contra las abominaciones, contra los pecados, no quedarte callado, apoyar la causa, la verdad presente, apoya, invierte, porque ahora o nunca, porque el tiempo se está acabando, y será sellado, gemir y clamar, apocalipsis 7, el verso 2, habla de un ángel con el sello, que va a sellar a los siervos de Dios, nota a los siervos de Dios, entonces, la buena noticia hoy es, que habrá 144 mil sobrevivientes de la espada de ángel, no va a perecer la iglesia, gloria a Dios, que la iglesia adventista, no va a caer, no ha caído, ni va a caer, sino que se mantendrá de pie, después de la purificación, cuando vengan los ángeles y corten toda la cizaña, y quede puro trigo, quedan los sellados, los sellados serán 144 mil sobrevivientes, todo esto yo te lo explico en un video investigativo, escribe ahí en los comentarios, querido equipo, compartan el enlace, querido Tim, los 144 mil sobrevivientes, ahí en los comentarios de Facebook vas a encontrar este tema, los 144 mil sobrevivientes, solo tienen que darle clic al enlace azul, en los comentarios en Facebook, y en los comentarios en YouTube, así que ánimo, hermano querido, soy el pastor Enoch Martín, y te recuerdo, te recuerdo, que todo está por pasar, el tiempo se está acabando, y tenemos que avanzar, y tenemos que cumplir la misión, soy tu querido pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, que hoy ha estado contigo, en eventos actuales, incendios adventistas, con fuego eterno, he cumplido, si no te has suscrito al canal del pastor Enoch Martín en YouTube, suscríbete, nos encuentras como pastor Enoch Martín, dale clic a la campanita para que te notifique cada vez que subamos video nuevo, o aquí en Facebook nos sigues como Enoch Marshalls, en la página oficial, ahí puedes darle seguir a la página, o darle me gusta a la página, dale me gusta a la página, que cada vez que transmitamos en vivo, te va a llegar la notificación, igual en YouTube, suscríbete, para que cuando transmitamos en vivo, te llegue la notificación, te avisen, pero si no te suscribes, si no le das clic a la campanita, no te llega ninguna notificación, así que estás avisado, estás servido, te he complacido hoy con Biblia y espíritu de profecía, soy tu servidor, y queremos entrenarte con agencia misionera AMI, al signo más 502-4229-7786, puedes contactarte, ahí está en pantalla, sabes por qué, insisto, porque tenemos material para ti, el doble, tenemos el doble del conflicto de los siglos original, puede ser para ti, tenemos el doble de la biblioteca del espíritu de profecía, ya no nos están imprimiendo, pero la agencia misionera AMI, tiene estos tesoros para nuestros colaboradores, para los que se quieren sumar, apoyar a la agencia misionera AMI, apoyar, apoyar y apoyar, como reaccionando, comentando, compartiendo, contactándose con nosotros y diciendo pastor Enoch Martín, estoy orando por su ministerio desde África, desde Europa, desde México, desde Centroamérica, desde Canadá, desde Estados Unidos, y queremos aportar, queremos ayudar, pero ayúdenos también, claro que sí, te ayudamos, mira, mira, qué tesoros tenemos, estos, ya no lo tiene casi nadie, pero aquí, el servidor está para apoyarte, y por supuesto, los cursos gratis, tenemos a la fecha cuatro cursos gratis, el testimonio de Jesús, 22 lecciones, tenemos Daniel, el perfecto arte profético, tenemos Apocalipsis, el perfecto arte profético, y tenemos Isaías, el perfecto arte profético, inclusive, para los más avanzados, tenemos un quinto, el diezmo, el perfecto arte profético, ahí se muestra la infiltración del plato romano, cuidado con el plato romano los sábados, cuando te lo pasan al frente, cuidado, cuidado, hermano, estamos para entrenarte, recuerda, incendios adventistas, con fuego, eterno, viene espada, no de fuego, sino que ahora, de ángel, atento, si agradeces al señor, reacciona a este vídeo, comenta y comparte, que el cielo te bendiga poderosamente, recuerda, tenemos una cita, nos vemos en la cumbre del Montesión, hasta la próxima, chao, que yo me voy a cumplir la misión, a compartir,